Exactamente, justo es lo que ella expone en este oficio, que bueno, pues en donde ella justifica esta situación y pide perdón a quienes se vieron afectados después de estas actitudes prepotentes, no hay que ser así, señores. Liz Vega fue una de las afectadas, pero ¿qué creen? Ella está tan preocupada por todo este asunto con Faye que chequen nada más el videíto que subió de preocupación, pero nivel, ¿qué cosa? O sea, seguro no puede ni dormir de la preocupación y del estrés debido a este asunto. Explícame el cuerpo de Liz Vega, ve nada más. ¿Qué opinan, muchachos? Ya estoy escuchando, aquí hay ruido en el foro. ¿Qué es eso que acaban de decir? Oigan, qué bueno que no tienen micrófonos, muchachos. Hola. De verdad. Vamos a darle una vuelta a la información. Ay, tú no dijiste nada y preferiste... Pues yo, ¿qué voy a decir en respecto a la señora Liz Vega? Ah, no, nosotras también, ¿no? Qué belleza de mujer. Qué belleza de mujer, qué cuerpo. Además, Liz, acuérdate que es madrina de primera mano. Y aparte aquí sí la vimos así, sí. Aquí sí se quitó. Se abrió la blusa y todo, es cierto. No, no, así no, así, firme. Acá. Sí, no, o sea, porque dice Alexia, así. No, 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 porque traían su blusita así amarrada de atrás y se suelta la blusita y la deja caer. Lo demás se quedó en su lugar. Soy testigo, aquí estuvimos con ella. Exactamente. Espectacular. La operación es la operación, oigan, la actriz...